No somos malos, entre humo la pasamos Bien drogados, olvidados, donde todo lo podemos ver Dices que mi vida es falsa, falsa Falsa fue la manera de ser feliz, que la neta me abrió una baja No somos malos, entre humo la pasamos Bien drogados, olvidados, donde todo lo podemos ver Dices que mi vida es falsa, falsa Falsa fue la manera de ser feliz, que la neta me abrió una baja Esta la pasó con soledad, día o noche pagando simón por toda la ciudad No sé si voy a cambiar en lo que pueda pasar Mi vida me vale verga, ¿cómo lo puedes notar? Vuelta que esto es la verdad, soño ya sin descansar Mi alma fue bendita, ya no escapo de ese maldito pinche lugar Donde me llaman las voces que dicen que me conocen El camino lleno de espinas, yo lo pasé a las doce Más de doce amores fueron los que subí A nadie quise, solo con ella me entretuve Viajando en esa nube, recorre donde anduve ¿Qué fue lo que pasó? Ya que mi mundo más de puro se cubre Caí, no volví, me perdí Soy así de anulado, lo oscuro Solo yo con guise y mi nave no arranca Fumo hasta morir, me pongo siempre foco No dejo la crisis Bien feliz me verá No sé si algún día mi alma volverá Mis días sin sol ya no me hacen mal Fumo tanto es que ya no me importa viajar con la soledad Bien feliz me verá No sé si algún día mi alma volverá Mis días sin sol ya no me hacen mal Fumo tanto es que ya no me importa viajar con la soledad Una noche muy lento se fue mi alma de mi cuerpo Y no sé si el diablo me la devolvería Se escondió el amanecer La tristeza se vuelve a ver Noche es bien loco y no estoy bien La quiero dejar pero honesto y bajo me subo Otra vez subo rápido Siempre pánico Siempre drogado, intoxicado, bien lunático Ya no entiendo nada En este lo quiero Si ya mi vida está perdida Ya pa' qué la quiero No siento nada No hay sentimientos Ya no hay colores Todo está muerto Todo se murió, todo se acabó Cuando me metí en el mundo del antro Que todo se tapó Y nadie me habló, no me arrepentó Por la vida loca que he vivido Y los pecados que causó Mi corazón murió, no entiendo razón A Chile quiero más droga para curar esa depresión Ya no hay corazón Va mi corazón Me comporto raro por la droga que de mí se apoderó No somos malos Entre humos La pasamos bien drogados Olvidados Donde todo lo podemos ver Dices que mi vida es falsa 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 fue la manera de ser feliz Que la neta me abrió una baja No somos malos Entre humos La pasamos bien drogados Olvidados Donde todo lo podemos ver Dices que mi vida es falsa 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 fue la manera de ser feliz Que la neta me abrió una baja Falsa 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 Falsa